Subject and Object Questions Hoy vamos a aprender cómo hacer preguntas de sujeto y objeto. Usualmente cuando hacemos preguntas usando Simple Present and Simple Past, usamos estos auxiliares. Do, does, did. Pero siempre hay excepciones. Exceptions. Ten en cuenta que las reglas que vamos a aprender hoy se usan con Simple Present y Simple Past. No se usan todo el tiempo y por eso son Exceptions. Excepciones. En esta lección nos vamos a concentrar en estos tres conceptos. Subject, sujeto. Subject, verb, verbo. Verb, object, objeto, object. Analicemos estos conceptos un poco más. Subject. This is the person or thing that does the action. El sujeto es la persona o cosa que hace la acción. La palabra clave es does, que hace la acción. La persona o cosa que hace la acción. The subject is the person or thing that does the action. Verb, this is the action. Verb, this is the action. El verbo es la acción. The action. Object. This is the person or thing that receives the action. El objeto es la persona o cosa que recibe la acción. La palabra clave es receives, que recibe. La persona o cosa que recibe la acción. Again, una vez más. Subject, sujeto. Subject, sujeto. Hace la acción. Verb, action. Esta es la acción. Object, recibe la acción. Receives the action. Again, una vez más. Subject, sujeto. Verb, acción. Object, objeto. Ahora ya estamos listos para los ejemplos. Este es el sujeto, la persona que realiza la acción. Este es el objeto, lo que recibe la acción. Usualmente el sujeto va antes del verbo. Y el objeto va después del verbo. After the verb. Sujeto, antes. Objeto, después. Subject, before. Object, after. Ahora hagamos la primera pregunta. Cuando la información que queremos averiguar está antes del verbo, no. No usamos auxiliar. Cuando la pregunta es acerca del sujeto, no hay necesidad de usar auxiliar. Aquí queremos averiguar acerca de Emily. Esta es la información que nos hace falta. Emily es una persona. ¿Qué palabra usamos para preguntar acerca de una persona? Who. Who rode a bike. ¿Quién? ¿Quién montó una bicicleta? Who rode a bike. Y la respuesta es el sujeto. The subject. Emily. Emily rode a bike. This is the answer. Ahora hagamos la segunda pregunta. Si la información que queremos averiguar está después del verbo, aquí sí. Sí necesitamos auxiliar. Si la pregunta es acerca del objeto, sí tenemos que usar auxiliar. A bike. Aquí nos estamos refiriendo a una cosa. ¿Qué palabra usamos para averiguar acerca de una cosa? What. Pero nos hace falta el auxiliar. ¿Cuál de estos tres usamos? Esta oración está en Simple Past. Así que usamos did. What did Emily... Hmm... ¿Road? ¿Será que esto está correcto? Y la respuesta es... ¡No! Esto está incorrecto. Recuerda, cuando tenemos al auxiliar did, el verbo tiene que ir en su forma simple. Entonces usamos ride. What did Emily ride? ¿Qué montó Emily? What did Emily ride? Y la respuesta es el objeto. A bike. Emily rode a bike. Remember. Recuerda, si lo que queremos averiguar está antes del verbo, no necesitamos auxiliar. Pero si está después del verbo, entonces sí. Sí necesitamos auxiliar. Let's continue with number two. Sally cuts his hair. Sammy corta su cabello. Sally cuts his hair. This is the verb. Este es el verbo. La acción. Sammy. This is the subject. Este es el sujeto. La persona que realiza la acción. His hair. This is the object. Este es el objeto. Lo que recibe la acción. Usualmente el sujeto va antes del verbo. Y el objeto va después del verbo. Subject. Before. Object. After. El sujeto va antes y el objeto va después. Hagamos la primera pregunta. Si lo que queremos averiguar va antes del verbo, entonces no. No usamos auxiliar. Si la pregunta es acerca del sujeto, no usamos auxiliar. Lo que queremos averiguar es Sally. Esta es una persona. ¿Qué palabra usamos para averiguar o para preguntar acerca de una persona? Who. Who cuts his hair? ¿Quién? ¿Quién corta su cabello? Who cuts his hair? La respuesta va a ser el sujeto. The subject. Sally. Sally cuts his hair. Hagamos la segunda pregunta. Si lo que queremos averiguar está después del verbo, entonces sí. Si tenemos que usar un auxiliar. Si la pregunta es acerca del objeto, sí es necesario usar auxiliar. His hair. Esto es lo que queremos averiguar. Es una cosa. Un objeto. ¿Qué palabra usamos para averiguar acerca de una cosa? What. Pero aquí nos hace falta el auxiliar. Como esta oración está en Simple Present, tenemos dos opciones. Do. Does. Para Sally, ¿cuál es la opción correcta? Does. What does Sally cuts? ¿Será que esta oración está correcta? ¿Cuts? ¿Qué dices? La respuesta es no está incorrecta. Recuerda, cuando usamos el auxiliar does, el verbo tiene que estar en su forma simple. Así que esta S se tiene que ir. What does Sally cut? ¿Qué es lo que corta Sally? What does Sally cut? Y la respuesta es el objeto. His hair. Sally cuts his hair. Remember. Recuerda, si lo que queremos averiguar está antes del verbo, no usamos auxiliar. Pero si lo que queremos averiguar está después del verbo, entonces sí. Si usamos auxiliar, esta regla la usamos en Simple Present y Simple Past. Los niños disfrutan del sol. Los niños disfrutan del sol. Enjoy. Enjoy. This is the verb. Este es el verbo. La acción. The kids. This is the subject. Este es el sujeto. Ellos son quienes realizan la acción. The sun. This is the object. Este es el objeto. Usualmente el sujeto va antes del verbo. Y el sujeto va después del verbo. Subject before. Object after. Sujeto, antes, objeto, después. Hagamos la primera pregunta. Si lo que queremos averiguar está antes del verbo, entonces no. No necesitamos auxiliar. Si la pregunta es acerca del sujeto, no necesitamos auxiliar. The kids. Queremos averiguar acerca de los niños. De personas. ¿Qué palabra usamos para preguntar acerca de personas? Who. Pero aquí tenemos que tener cuidado. Warning. Atención. Mucha atención. En la vida real, si estamos teniendo una conversación y hacemos esta pregunta, no sabemos si nos estamos refiriendo a un niño, a dos niños o a muchos niños. Como no sabemos, el verbo lo tenemos que usar en tercera persona. Y le tenemos que agregar esta S. Esta pregunta nos da la opción de que la respuesta sea un niño o muchos. Y la respuesta va a ser el sujeto. The kids. Pero aquí también presta mucha atención. Ya sabemos que son varios niños. The kids. Entonces ahora sí, ya sabemos cómo usar el verbo. Enjoy. The kids enjoy the sun. Hagamos la segunda pregunta. Si lo que queremos averiguar está después del verbo, entonces sí, si tenemos que usar un auxiliar. Si la pregunta es acerca del objeto, sí es necesario usar auxiliar. The sun. Nos estamos refiriendo a una cosa. ¿Qué palabra usamos para preguntar acerca de una cosa? What. Pero ahora necesitamos el auxiliar. ¿Cuál usamos? Do. Does. Para the kids usamos do. What do the kids enjoy? ¿Qué disfrutan los niños? What do the kids enjoy? Enjoy. Hmm, pero, ¿será que esta oración está correcta? Mejor revisamos antes de seguir. Como tenemos al auxiliar do, ¿será que el verbo está en su forma simple? Y la respuesta es sí. Sí está correcto. What do the kids enjoy? Y la respuesta va a ser el objeto. The sun. The kids enjoy the sun. Remember. Recuerda. Si lo que queremos averiguar está antes del verbo, no es necesario usar el auxiliar. Pero si está después, entonces sí. Si usamos auxiliar. And this is the last example. Este es el último ejemplo. Number four. They won an award. Ellos ganaron un premio. They won an award. Won. This is the verb. Este es el verbo. La acción. They. This is the subject. Este es el sujeto. Quienes hacen la acción. An award. This is the object. Este es el objeto. Usualmente el sujeto, ¿dónde va? Antes del verbo. ¿Y el objeto, dónde va? Después del verbo. Subject. Before. Object. After. Sujeto. Antes. Objeto. Después. Hagamos la primera pregunta. Si lo que queremos averiguar está antes del verbo, ¿necesitamos auxiliar o no? No. No necesitamos auxiliar. Si la pregunta es acerca del sujeto, no usamos auxiliar. They. Aquí nos estamos refiriendo a personas. ¿Qué palabra usamos para preguntar acerca de personas? Who. Who won an award? ¿Quién? ¿Quién ganó un premio? Who won an award? Y la respuesta es el sujeto. They. They won an award. Ahora hagamos la segunda pregunta. Si lo que queremos averiguar está después del verbo, entonces sí. Si usamos auxiliar. Si la pregunta es acerca del objeto, sí es necesario usar auxiliar. ¿Qué palabra usamos para preguntar acerca de una cosa? ¿Qué palabra usamos para preguntar acerca de una cosa? Pero nos hace falta el auxiliar. ¿Cuál usamos? Como la oración está en Simple Past, usamos did. What did they want? ¿Será que esta oración está correcta? Won. ¿Qué dices? ¿Correcto o incorrecto? Wrong. This is wrong. Esto está incorrecto. Recuerda, después del auxiliar did, el verbo va en su forma simple. Win. What did they win? Ahora sí, la pregunta está correcta. What did they win? ¿Qué ganaron ellos? What did they win? Y la respuesta va a ser el objeto. An award. They won an award. Remember. Recuerda, si lo que queremos preguntar está antes del verbo, entonces no. No usamos auxiliar. Pero si está después, entonces sí. Si usamos auxiliar. Sigue practicando con este otro video. ¿Y qué aprendiste hoy? ¡Uff! En los comentarios que están aquí abajo, escribe una. Subject question. Y otra. Object question. Gracias por acompañarme en esta lección. Y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!